Se llama... Obsesionados, una combinada de surfskate y snowboard. Muy bien, muy bien. Obsesionados. Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy, desde Cantabria, desde Altocampó, la estación de esquí de Altocampó, aquí en Cantabria. Estamos aquí con Pedro García, que es la persona máxima responsable de esta competición. Hola, buenos días. ¿De qué se trata esta prueba? Bueno, es una prueba que es una fusión, o a dos fusión. Como dice su palabra, fusiona tres de las disciplinas que practicamos, los que tenemos la suerte de vivir en Cantabria con mucha facilidad, ya que a menos de una hora tenemos mar y montaña. Y esas tres disciplinas son el skate, el surf y el snowboard. Entonces, como os comento, tenemos una suerte tremenda de vivir en un sitio increíble, de tener a menos de una hora la mar y la montaña y poder conjugar aquí, en nuestra región, en Cantabria, este tipo de pruebas. Pues bien, nos han dicho que es una de las más importantes del mundo y la más importante de Europa. Bueno, es la única prueba combinada que se realiza en Europa. Hay otra que se hace cruzando el charco en Estados Unidos. Sí. No conjuga la tercera S. Sí. Pero esta es la única prueba realmente en el mundo que a día de hoy conjuga las tres disciplinas de los deportes de glitz. Bien, pues muy bien. Pues enhorabuena, Pedro. Y nada, veo que tenéis mucho éxito y que lo sigáis teniendo durante muchísimos años. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Encantada. Gracias, hasta luego. Me pongo aquí detrás. Sí. Muy bien. Pues vamos para allá, amigos. Sí. 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 Espectacular con los baches y las puertas de giro. Ajá. O sea, que aquí hay como badenes, digamos, ¿verdad? Badenes. Badenes y después hay vallas de giro para... Como un tipo de gincana, puede ser. Sí, sí. Badenes con un tipo de slalom, con puertas. Ajá. Puertas de trazado, de giro. Bueno, bueno. Bueno. Pues vamos, seguimos, amigos. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 El snowpar, el parque ¡Ajá! El de salto ¡Ah! ¡Ese! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El de amarillo! ¿Eso? ¿Les hace saltar a los de Snowboard? Sí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué emocionante, amigos! ¡Qué emocionante, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá, ajá! ¡Por lo cual, pues puede continuar! ¡Sí, pues bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí vemos preparándose a otra participante! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¡Yo ya he competido! ¡Ah! ¡Te has competido! ¿Y qué tal has quedado? ¿Qué tal te ha salido la prueba? ¡Me alegro! ¡Alegro! ¡Enhorabuena! ¿De dónde vienes? ¡De Santander! ¡De Santander! ¡Pues muy bien! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Espero que quedes en buena posición! ¡O ganes! ¡Que es mejor todavía! ¡Ahí vemos! ¡Vamos! ¡Venir a Amas! ¡Practicantes de snowboard! ¡Ahí va otro participante! ¡De snowboard! ¡Aquí hay mucha pendiente! Tienen que ir frenando, me imagino, al principio, ¿no? Bueno, si muere el nivel adaptado de cada uno ¡Claro, claro! Desde luego, como le ha... ¡Frenas más y otros menos! Pero como le ha indicado el profesor, me parece el profesor Si frenase, digo, ¿será porque si se lanza después eso ya no hay que lo controle? En algunos casos no, ¿verdad? Bueno, desde aquí hay unas vistas espectaculares ¡Qué preciosidad! Bueno, yo he conocido desde allá, desde los turistas de a pie, porque yo nunca he practicado el ski Y bueno, se ve precioso desde abajo, pero es que desde aquí ya es... esto ya es lo más... lo más impresionante Sí, sí, un poco más... Pues para arriba, pues se ven los valles hermanos que tenemos hacia un lado y a otro Claro, claro Picos de Europa Sí, sí, eso me han dicho Que se ve la bahía de... La cordillera Cantábrica Claro, claro Sí, Picos de Europa, que está en la cordillera Cantábrica Y esto, la bahía de Santander, me han dicho también Que los días que está así despejado, que se ve la bahía también Pues qué maravilla Hay recorrido de los esquiadores también Esta es la competición que se ha hecho, esos banquetes raros Ajá ¿Y lo preparaste tú? Sí ¿Esto esta mañana? Sí ¡Genial! Sí, claro ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Los turistas de altares, una combinada de surf, skate, o snob, obsesionados Obsesionados, sí, me lo han dicho Repítemelo otra vez, por favor ¿En qué? En la prueba ¿Se llama? Obsesionados Una combinada de surf, skate y snowboard Muy bien, muchas gracias Un nuevo año más, un alto campo, un día excepcional Como va siendo toda la temporada, la verdad Muchas felicidades a la estación públicamente, porque cada año está mejor Felicidades, la verdad Y bueno, nada, vamos a empezar, vamos a empezar con esto, ¿no? Vamos a mejor premio snowboard Me encanta leer esto, porque hemos estado mil años compitiendo juntos, hemos hecho mil viajes juntos Sí, ¿dónde está mi boludo favorito, Andy? ¡Andy! ¡Andy! Vení acá Un aplauso para Andy Barroso Increíble, con mil proyectos, ahora tiene un nuevo proyecto para no ensuciar las montañas Vamos con esto, ¿eh? Es un crack Es un crack Es un crack, Andy, amigo Mejor premio snowboard, Andy Barroso Y en chica, Yara, ¿dónde está? Yara Domínguez Yara, aquí está ¡Vamos, Yara! ¡Vamos, Yara! Mira, entrega los premios, Pedro, García, Obsession, culpable de todo esto Enhorabuena ¿Y a Daniel Román? ¡Holga! ¡A Dani! ¡Aole! ¡Este campeón! Espera, ¿qué se le da? ¡Deko! ¡Deko! ¡Este le da Richard! Igual, porque se suban todas, ¿no? Sí, vete, vete No, si solo se Va dando cada uno Ah, va dando cada uno Uno Y Risco está de camino Ahí le veo Venga, ponte para la foto, guapo Por ahí se acerca ya Richard a dar el premio Richard Fernández Poca gente Llevo 25 años compartiendo snowboard con Richard Fernández Más, yo creo, ¿no? Más de 25 ya, Risco contigo, ¿o qué? Un aplauso Para, quiero decir, uno de mis padrinos Uno de mis mentores en el mundo de snowboard Mi segundo padre Entrega el premio A Daniel Román Un aplauso muy muy fuerte ¡Buah! Chaval, te vas ahí con las manos llenas y ahora en sub 16 a este le he visto nacer entonces es cuando me doy cuenta de lo mayor que soy Néstor García Ivana Rosamena Ivana Rosamena príncipe de Barrera y aquí tenemos para el sublander aquí estás ahí estás chaval entrega el premio Álvaro de Plea que ha hecho posible todo el tema de alojamientos en un sitio excepcional en Loredo sitio que hay que ir siempre un buen sitio para tomar una cerveza patinar irse a la playa quedarse a dormir así que por favor un aplauso muy fuerte para los chicos de Plea que han hecho un esfuerzo increíble para ayudarnos y luego viene Néstor ven aquí ven aquí ven aquí y ya que se está acercando y ya que se está acercando Néstor que vengan dinosaurios también su padre Dani ¿no? ¿dónde está tu padre Néstor? aquí está aquí está aquí está don Danielito fuerte aplauso ahí caña cañita caña los campeones que suerte ahí compartiendo premios padre e hijo Richard está por aquí Richard Richard aparece Richard está currando ahí duro muy muy duro y en Legends tenemos a Chus Domínguez ¿dónde está Chus? referente en el skate nacional y un placer estar contigo como siempre chaval ahí tenemos le entrega el premio Ángel jefe de pista si no me equivoco ¿no? y ahí una foto ahí todos juntos venga ¡Venga! ¡Con carrabias! ¡Aplausos! ¡Aplausos más fuerte! ¡Venga! y vamos ya al polio femenino ¡Alegrín! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Y ahora sí! ¡Anda y Calderón! ¡Está Karen! ¡Parece bello! ¡Qué Rockefeller o Galderón! ¡Este porcano! ¡Alegrín! ¡Sé bien! ¡Venga! Yara Domínguez otra vez, la reina del baile del pulpo, en las bodas es increíble, hazte el baile del pulpo allá arriba, dale, dale, porque antes sale arriba lo hacía, vamos ahí, aplaudimos todos, en mis tiempos se hacía esto, o sea, no os enteráis, esto nos hacían a nosotros siempre, vamos a ver dos premios especiales, uno a los grandes de Plea, a los grandes de Plea, un aplauso por haber hecho todo lo que han hecho, por favor, aquí ha habido una tercera clasificada, y también otro premio especial a la estación Invernal de Alto Campo, por dejarnos jugar aquí, así que Joan, por favor, los dos ahí arriba. Los va a entregar Joan Font, que acabáis de ver, director de la estación, tercer clasificado, mi buen amigo Dani García, Dani García, ven aquí, grande Dani, grande, felicidades. Podio, un podio ya, ahí. Un aplauso a Dani y a Joan. Otro amigo, ahora, segundo clasificado, desde Enoja, Marcos Carmona. Y ahora sí, primer clasificado, Diago Domínguez. Increíble, Diago, como te lo has batido todos los días. Ahí arriba. Toma ya. Una tabla de surf. Venga, un aplauso, que se oiga, vamos. Venga, y luego me ayudáis a recoger, vamos. Enhorabuena. Enhorabuena, perdona. Gracias. ¿Con qué te han premiado? Y nada, muchas gracias a todos. He quedado segundo el aficionado. Pues muy bien. Y esto es una tabla de skate. Sí. Una tabla de skate, una mochila, un trofeo. Una mochilita, un trofeito, muy bonito. Muy bonito. Es con una sola, sí. Y esto es como... Y es un estuche de Miller. Un estuche. Y ahora sí, chicos, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y pedimos una cosa allí. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Un año más. Y el año que viene, os voy a ganar a todos. Sí, de surf y de... No, de surf tercero. Y skate primero y el snow, no sé. Enhorabuena, enhorabuena. Hola. 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 Bienvenidos. Amigos, pues ya vamos para abajo. He disfrutado muchísimo de esta estación de ski de alto campó. Es una maravilla. No sabía que... que estaba tan bien. Me la imaginaba y la había visto de lejos, pero así... Vivirla tan de cerca, o sea, nunca, nunca, y es impresionante, amigos, totalmente recomendable, 100%, 100%, y desde luego, aquí la atención y el servicio es magnífico, y sensacional, vamos para abajo, amigos. Gracias por ver el video.